Yo siento que lo que se afirma no es solamente la música, no es solamente todo lo que se da, sino es afirmar que la cultura afro o la cultura negra o la cultura como la quieran llamar, dice presente. No solamente se ve aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y todos tenemos algo que decir desde el punto de vista de nuestro país. Y por eso en afirmar decimos que nosotros como mecánica informal decimos presente. Yo sobre afirmar digo que es afirmar que la negrura, que esa descendencia africana, que hasta cierto punto todo el mundo habla de que sí, somos descendientes africanos, que sí, pero nadie realmente entiende el por qué. Y ve todos los aportes que nos han dado la cultura negra. La cultura negra, desde los ritmos, desde los bailes, que la gente a veces se nos olvida que los bailes negros son ese sabor que te da ganas de bailar siempre. Y yo digo que ya la cultura negra como que va en esa subida. Para siempre, como relucir dentro de la mezcla que tenemos todos nosotros. Te estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros que es como darle como un refresco, darle un aire, darle un espacio a la cultura afrolatina. Afrolatina, ¿no? Se afirma todo lo que se ha hecho a través de la historia, a través de los tiempos. Como dice mi compañero, se dice presente. O sea, y no es como competencia ni competir con otras etnias o con otras razas o lo demás, ¿no? Es simplemente como dice Marcos, decir presente. Decir que estamos aquí, que estamos vivos, ¿me entiendes? Yo creo que la lección principal de educar de nosotros hacia la humanidad, hacia las personas, es de que se pierde mucho el porqué de las cosas, de porqué, de dónde venimos. Hay un dicho que dice en Panamá, lo usa mucho, que el que no se sabe su historia está condenado a repetirla. O sea, que si realmente no sabes de dónde vino todo, al final siempre vas a llegar a preguntar y nunca vas a tener claras las bases. Y nosotros como grupo queremos dejar claro la base de que tenemos la raíz negra siempre y no la vamos a poder ocultar nunca. O sea, a través de los años, hace una lucha del negro, hace una lucha constante de surgir, de ser mejor, de ser valorado. Y eso, año tras año, va creciendo, ¿no? Y con actividades como esta educamos a cada persona, a cada grupo, a decir, oye, esto es lo que es, esto es gozadera. Si yo tuviera que decirle alguna palabra, sería victoria, que salimos victoriosos, pues. Tanto nosotros como grupo, como los otros grupos que están involucrados en el festival, como Caribe Funk, Making Movies, todos los grupos que están involucrados en este festival, es una victoria. Una victoria porque se hace presente la música, que es una de las razones, uno de los principales motivos de este festival. Y también la victoria de que se reconoce día tras día, este festival ya lleva cinco años, ¿no? Cinco, ¿no? Cuarto año. Cuarto año. La ONU está involucrada por el diseño de la afrodescendencia y eso lo que hace es que celebra. Realmente es una victoria, es una cosa que ya no tienes... Si no estás pendiente, igual lo vas a ver, porque está al frente tuyo, siempre lo vas a ver. Entonces es una victoria de que ya estamos presentes. El negro mulato, ese soy yo.